Bien amigos de youtube vamos a formatear un celular, cualquier celular. Hay dos opciones por el sistema, por el mismo sistema o por modo recobre. Vamos a ver por modo recobre. Por el sistema vamos a ver. Vamos al menú, nos vamos a ajustes hacia abajo y nos vamos a copia y restauración. Ingresamos ahí en esa opción, nos salen estas opciones y abajo nos dice restablecer valores de fábrica. Formatear quiere decir vamos a restablecer valores de fábrica como si fuera de fábrica, nuevo. Entonces nos vamos a esa opción y él nos va a avisar que se va a borrar. Todo tu cuenta, lo que tiene, tus fotos, música, todo, tienes que guardarlo antes de formatear. Y machucas acá, restablecer, restablecer y automáticamente esperas que tu celular se formatee. Ese es modo 1. Y el siguiente paso es en modo recobre. Vamos a reiniciar, vamos a reiniciar y apretamos la tecla de encendido y volumen. Tecla de encendido y volumen. Tecla de encendido y volumen. Y acá hay varias opciones. Recubre lo que estamos buscando es lo que va a formatear. Las otras opciones son otros, hacen distintos trabajos. En este caso recubre buscas con la flechita con la tecla de volumen, más, menos. Acá te vas a recubre y ahí entras con la tecla de encendido. La chuca de la tecla de encendido y automáticamente tu celular se va a restaurar y formatear a modo de fábrica. Recuerda que todo se va a borrar. Todo, todo y va a estar limpiacito, nuevecito. Toda esta cosa se hace cuando tiene virus, está lento o algo así. Entonces nosotros no vamos a hacer este caso porque ya lo hemos formateado y nos vamos a ir a normal para que nos salga nuestro sistema. Bien amigos, espero que este video lo haya servido. Este tutorial le desea de mucho alcance. Y suscríbete al canal, dale un like. Gracias. Gracias.